¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de Autos de México. Nos encontramos aquí en la calle B del Tianguis del Automóvil, El Tapatío, en Tlaquepaque. En esta ocasión vamos a grabar unas camionetas familiares, cuatro marcas, que sin duda más de alguna va a ser de tu agrado, como es esta primera Honda Pilot. Por cierto, uno de nuestros seguidores nos ha estado pidiendo camionetas Pilot, pues aquí está esta esperando y sea de su agrado. Vamos a conocerla más a detalle. Autos de México Pues bien, conozcamos los interiores de esta camioneta Pilot. Miren, son camionetas muy amplios, las vestiduras de los asientos son en piel, muy equipada, cuenta también con quemacocos. Palanca de velocidades automática, amplio tablero, aire acondicionado, pantalla, mandos al volante, seguros y vidrios eléctricos. Pues vamos a ver aquí la parte de atrás. Estamos viendo aquí la fila 2. En este asiento caben tres personas perfectamente. Vamos a ver la fila 3. Esta es la fila 3, una camioneta para ocho pasajeros que perfectamente van a caber y viajar muy cómodos. Hablando de comodidad, también trae salidas de aire acondicionado en esta área. Las características de esta camioneta es una Honda Pilot año 2015. Es seis cilindros, tres filas de asiento, trae quemacocos, asientos en piel, rines originales. El precio la traen en $305,000 pesos. Esta marca es una Kia Sorento, son camionetas también muy amplias y muy cómodas, ideales para salir a carretera. Vamos a conocerla más a detalle. ¡Suscríbete al canal! El interior de esta camioneta es totalmente equipada. Mandos al volante, los asientos están en condiciones buenas. Igual que la parte del cielo, palanca de velocidades automáticas, aire acondicionado, trae pantalla. Seguros y vidrios eléctricos. Veamos aquí la parte de atrás, una camioneta amplia. Trae salidas de aire acondicionado. Y trae pantalla de entretenimiento. Miren, veamos aquí el área de la cajuela. Comentarles que esta camioneta es tres filas de asiento. Aquí en esta ocasión los trae abatidos. Para que vean ustedes que pueden conseguir más espacio en caso de no requerir la fila 3. Las características generales de esta camioneta es una Kia Sorento 2018. Es cuatro cilindros, tres filas de asientos, cámara de reversa, placas de Jalisco. Se encuentra todo pagado y el precio la traen en $335,000. Miren, estamos viendo aquí diferentes marcas de camionetas familiares. Si tú buscas una camioneta más robusta, pues está esta 4-H. Está muy bien, muy amplia. Vamos a conocerla más a detalle. ¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer los interiores de esta 4-H. Camioneta muy equipada, de lujo. Asientos robustos. Muy cómodos, amplios. Camioneta automática. Aire acondicionado, trae pantalla, bolsas de aire. Miren, chequemos aquí el área de la parte de atrás. Muy cómoda esta camioneta. Sus vestiduras son en piel. Trae salidas de aire acondicionado. Bastante amplia y cómoda. Pues miren, esta camioneta sí que les va a agradar. Es una camioneta 4 cilindros, Ford Edge, año 2015. Es automática, totalmente eléctrica. Asientos en piel y el precio está en 285 mil pesos. Para cerrar el video de aquí, de estas camionetas familiares que estamos viendo en la calle B, que sin duda más de alguna de estas va a ser de tu agrado. Esta es una Chevrolet Traverse. Vamos a conocerla más a detalle. Cuenta aquí con sus rines originales de agencia. Retrovisor sistematizado. Ventanas amplias, panorámicas y polarizadas. Las llantas están semi nuevas. Una camioneta lista para salir a carretera. Si a ti te gustan las camionetas amplias, pues esta sin duda va a ser ideal para la familia. La parte de atrás todo se ve súper moderna. Calaveras, sus molduras cromadas. En pintura de carrocería está semi nueva. La parte del frente, muy amplio. Faros amplios también. Faros de día. Igual de niebla. Vamos a conocerla por la parte de adentro. El interior de esta camioneta es totalmente eléctrica. Cuenta con seguros, vidrios eléctricos, mandos al volante. Los asientos son amplios, cómodos, tapizados en tela. La parte de arriba se ve todo bien. Aquí el área de la palanca de velocidad es automática. Trae pantalla, aire acondicionado. Vamos a conocerla por la parte de atrás. Veamos aquí la parte de atrás. Esta camioneta es tres filas de asiento. Dos asientos individuales aquí en la fila dos. Que se ven muy cómodos. El área de aquí es espaciosa. Trae pantalla de entretenimiento. Estamos viendo aquí la área de la fila tres. Una camioneta para siete pasajeros. Conozcamos las características generales de esta camioneta. Es una Chevrolet Traverse modelo 2014. Es automática, cámara de reversa. Trae cámara de video. Tres filas de asientos. Dos placas a su nombre. El precio de esta camioneta la traen en $215,000. El teléfono para estas camionetas que acabamos de haber. Para cualquier información adicional. Informes en el 33 15 20 42 29. Calle B, Tianguis del Automóvil, El Tapatío. Calle B, Tianguis del Automóvil, El Tapatío, 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 El Tapatío Gracias por ver el video.